El caporal es santo Nos hemos preparado casi ya un mes entero Bailando, bailando, bailando Para que salga perfecto Vamos a brillar en el escenario como siempre Muy nerviosa, pero va a salir bien Infelizamos la oportunidad de recibirnos Muchos ensayos con preparación Así que ojalá que demos todo en el escenario ¡Vamos! ¡Vamos!